A continuación, conferencia magistral a cargo del ganador del Premio Libertador al Pensamiento Crítico 2012, doctor Atilio Borón, la realizará desde el Presidium por razones de salud. Bien, buenas tardes a todas y todos. Realmente va a ser muy difícil para mí dar esta conferencia, y mucho menos que sea magistral, presidente. Después de tantas emociones. Quiero, bueno, saludar en primer lugar a los miembros del Presidium, al compañero presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro. Al compañero ministro del Poder Popular para la Cultura, Fidel Barbarito. A la compañera Carmen Bojorquez, coordinadora de las redes intelectuales y artistas en defensa de la humanidad, y motor incansable de ese proyecto que tantos nos han encomendado, el presidente Hugo Chávez en su momento de no dejar caer. Y ella es uno de los grandes artífices que ha mantenido ese proyecto en pie, por eso la quiero saludar especialmente. Y saludar también a la profesora Laura Antillano, está aquí Laura, en representación del jurado. Saludar a los señores y señoras embajadores, amigos, ex ministros, ministros, compañeras y compañeros. Quisiera comenzar estas palabras agradeciendo al gobierno de la Revolución Bolivariana y a los miembros del jurado de este octavo concurso, por haberme honrado con esa máxima distinción, esta pluma, ¿no es cierto? Como decía recién el compañero Maduro, más importante que un fusil. Y tenemos que cuidarla y cultivarla y desarrollarla. Necesitamos muchos fusiles como estos en nuestra América. Así que, la verdad, un enorme agradecimiento por esta distinción. Un premio instituido por nuestro comandante supremo Hugo Chávez para fomentar y fortalecer el proceso emancipatorio de nuestra América. Chávez, como todos sabemos, era un profundo estudioso de la historia de nuestros pueblos. Y sabían que las ideas eran un terreno fundamental en la larga batalla por nuestra segunda y definitiva independencia. El lector atentísimo de la obra de Simón Bolívar, del Libertador, a Chávez no se le pasó por alto aquel pasaje del célebre discurso de angostura en el que Bolívar decía que, cito, «Huncido el pueblo americano al triple yugo de la ignorancia, de la tiranía y del vicio, no hemos podido adquirir ni saber, ni poder, ni virtud», cierre de comillas. Y agregaba enseguida al Libertador, comillas, «por el engaño se nos ha dominado más que por la fuerza y por el vicio se nos ha degradado más bien que por la superstición». Palabras que tienen una vigencia extraordinaria en el momento actual de nuestra América. En líneas con esas palabras del Libertador, José Martí afirmaría a finales del siglo XIX que de pensamiento es la guerra que se nos libra, ganémosla, decía Martí, a fuerza de pensamiento. Fue Chávez entonces quien actualizó esas enseñanzas y las aplicó en el nuevo contexto histórico configurado a principios del siglo XXI. Lo hizo creando escuelas y universidades, fortaleciendo la educación popular, acabando con el alfabetismo en Venezuela, haciendo que en cada hogar venezolano hubiera libros, también instituyendo el concurso Libertador de pensamiento crítico, cuyo objeto es precisamente fortalecer eso que él llamaba la artillería de nuestro pensamiento, para derrotar un enemigo que, como decía el Libertador, nos domina más por la ignorancia, el engaño y el vicio que por otras causas. Entonces, atento a esa necesidad, la obra que sometía a la consideración del jurado, se propuso examinar el papel de América Latina y el Caribe en el cambiante y cada vez más amenazante tablero geopolítico mundial. Lo veíamos recién cuando se proyectaba la imagen de Chávez diciendo el imperio tiene miedo, y cuando tiene miedo es más peligroso. Es importante recordar esas palabras de Chávez, porque mucha gente piensa que el imperio con miedo es un imperio que ahora va a ser menos agresivo, menos brutal, menos sanguinario, cuando exactamente lo contrario es lo que ocurre y lo que va a seguir ocurriendo. Decía que entonces el objetivo era ver ese cambiante tablero geopolítico mundial y luego ver un poco por qué nuestra América es tan importante en los designios geopolíticos del imperialismo, por qué ocupa ese lugar tan central. Y finalmente, aportar algunas reflexiones sobre lo que podían hacer nuestros pueblos y los gobiernos de izquierda y progresista de la región para impedir la concreción de esa pretensión hegemónica de los Estados Unidos. La primera parte de esta charla, que voy a mantener en los límites que me habían pedido, la dedicaré brevemente a revisar la situación del imperio norteamericano, ¿no es cierto? Estamos viviendo una época muy especial. El presidente Correa lo dijo, no es una época de cambios, es un cambio de época lo que está caracterizando nuestro momento. Un cambio de época que se caracteriza por la descomposición de lo que muchos llamaron la Pax americana, que se establece a finales de la Segunda Guerra Mundial. Una Pax que da lugar a la creación de un supuesto orden mundial que no fue sino un colosal y cruel desorden que se produjo en el sistema internacional. Aquel orden, así entre comillas, había sido construido según la correlación de fuerzas y los actores existentes a la salida de la Segunda Guerra Mundial. Y eso se expresa hoy en el sistema de las Naciones Unidas, en el papel decisivo de su antidemocrático Consejo de Seguridad, en los poderes de fiscalización y control económico financiero a nivel global atribuidos al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial. Pero si ese orden expresaba una realidad, la realidad de la posguerra, hoy ni la correlación de fuerzas, ni los actores relevantes del sistema internacional ya son los mismos. Por lo tanto, la reconciliación del orden mundial con la realidad del sistema internacional, es decir, tratar de adaptar el entramado de instituciones, normas legales y reglas de juego para organizar con criterios de justicia y equidad el flujo incesante de las relaciones internacionales, es uno de los más grandes desafíos que habremos de enfrentar en los próximos años. Esto no será una tarea sencilla, sino un proceso erizado de peligros. En poco más de 20 años, el sistema internacional experimentó tres grandes mutaciones. Hasta 1991 era un sistema de carácter bipolar que mantenía un cierto orden, ¿verdad?, con el equilibrio del terror atómico establecido después de la Segunda Guerra Mundial entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Ese sistema se derrumba con la implosión de la Unión Soviética y entre 1991 y el 2001, el formato del sistema internacional cambió. Desaparecida la Unión Soviética, desaparece el bipolarismo y el sistema se convierte por unos pocos años en un sistema absolutamente unipolar. Pero eso no habría de durar mucho. Con el derrumbe, con el ataque del 11 de septiembre del 2001, se viene abajo también esa pretensión unipolar y el mundo comienza a experimentar una transformación en dirección del policentrismo, del multicentrismo. Son muchos los que dicen que ese sueño que desarrolló la derecha norteamericana, la derecha más radical, la de que ahora comenzaba un nuevo siglo americano, se vino abajo junto con las Torres Gemelas. Y se vino, se terminó de venir abajo, cuando en noviembre del 2005, el comandante Hugo Chávez Frías lideró esa gran batalla en Mar del Plata en contra del más importante proyecto que Estados Unidos tenía para América Latina y el Caribe en el siglo XXI, cuando se derrotó en esa ciudad de la Argentina nada menos que el ALCA. Estas grandes transformaciones del sistema internacional se manifiestan en numerosos componentes que apenas voy a enunciar. El poder global y el centro de gravedad de la economía mundial se han desplazado desde el oeste hacia el este, desde el Atlántico Norte hacia el Asia Pacífico. En pocos años más, China va a ser la principal economía del mundo y los países de Asia Pacífico son ya el nuevo centro de gravedad de la economía mundial. Paralelamente a eso, se verifica la lenta pero irreversible declinación del poderío estadounidense. Reconocido esto inclusive en los documentos más secretos, ¿no es cierto?, del Pentágono, de la CIA, del Departamento de Estado. En tercer lugar, se reconfiguran alianzas y coaliciones que reemplazan en parte a las tareas que antes asumía Estados Unidos como líder global. En cuarto lugar, se están advirtiendo ya las devastadoras consecuencias de la crisis civilizatoria del capitalismo y los impactos sobre el medio ambiente, la integración social y la estabilidad del orden político. En quinto lugar, se tornan insolayables los avances de los procesos de resistencia al imperialismo en América Latina y el Caribe y el lento pero inexorable despertar del mundo árabe y en general de los pueblos de la periferia. Por último, se comprueba también la declinación de Europa sede de las mayores potencias coloniales de la historia y hoy convertida, como lo hemos visto una vez más en los últimos episodios que tuvieron lugar en el viaje del presidente Evo Morales a Rusia en un simple peón de la política de los Estados Unidos. Un documento del Departamento de Defensa de ese país, del Pentágono, revela claramente el significado de estos cambios. Cito textualmente, Los Estados Unidos, nuestros aliados y socios, enfrentamos un amplio espectro de desafíos entre los cuales se encuentran las redes transnacionales de extremistas violentos, estados hostiles dotados de armas de destrucción masiva, nuevos poderes regionales, amenazas emergentes desde el espacio y el superespacio, desastres naturales y pandémicos y creciente competencia para obtener recursos. Quiero subrayar eso, creciente competencia para obtenerse recursos. Nos sorprende, por lo tanto, que se le haya aconsejado a la Casa Blanca hace ya unos años, ¿no es cierto?, usar, y digo entre comillas esto, usar la fuerza militar donde sea efectiva, la diplomacia cuando la fuerza, la aplicación de la fuerza militar no sea posible, y el apoyo local y multilateral cuando sea útil. Cierre de comillas, está clara cuál es la opción. La opción es mantener el imperio primero por la fuerza. Si con eso no se logra, avancemos por la vía diplomática y si esa tampoco da resultado, apoyos locales, es decir, apoyarse en aquellos que nuestros países están dispuestos a convertir a los países de la patria grande simplemente en colonias del imperio. Si observamos lo ocurrido en los últimos 10 o 15 años en Irak, Afganistán, Libia, Siria, y el enorme despliegue de bases militares norteamericanas en América Latina y el Caribe, comprobaremos que los consejos del memorándum han sido seguidos al pie de la letra. Si en el pasado el tema de la decadencia del imperialismo parecía un gastado leitmotiv de la izquierda latinoamericana, hoy en día se ha convertido en un lugar común para uno de los más lúcidos intelectuales orgánicos del imperio. Ya no somos nosotros quienes decimos que el imperialismo es tan decadencia, ya no es sólo Chávez o Fidel quien denuncia que ese imperio es tan decadencia. Uno de los más importantes intelectuales, Signe Brzezinski, ¿verdad? Lo dice en las páginas iniciales de su más reciente libro y además lo dice de esta manera, planteando un sugestivo paralelismo entre la situación de la Unión Soviética en las dos décadas inmediatamente anteriores a su derrumbe y la que prevalece en este momento en los Estados Unidos. Brzezinski dice, en la Unión Soviética había un sistema político que fue incapaz de corregir sus políticas, tal como ocurre con los Estados Unidos hoy, un sistema político incapaz de corregir sus políticas. Fíjense nomás, digamos, el fracaso tremendo de medio siglo de la política del bloqueo en contra de Cuba y sin embargo no hay corrección para esto. O el fracaso de las tentativas desestabilizadoras en Venezuela, en Bolivia, en Correa, en Ecuador, en todos los países y sin embargo el sistema no lo corrige. Primer dato. En segundo lugar, Moscú se embarcó en una brutal expansión del gasto militar para competir con los Estados Unidos, dice Brzezinski. Y nosotros estamos haciendo lo mismo. Estados Unidos se lanzó a una desbocada carrera armamentista que ha hecho que el presupuesto militar de ese país ya supere con holgura el millón de millones de dólares. Cifra que no es la que normalmente dice la prensa, que habla de 750.000, 800.000, pero como un poco explicamos acá en el libro, no cuenta otros gastos anexos al Departamento de Defensa, al Pentágono, que cuando se son tomados en cuenta permiten que ese presupuesto supere el millón de dólares, es decir, el millón de millones de dólares. En tercer lugar, ¿verdad? Habíamos hablado de un sistema político que no tiene capacidad de aprendizaje, brutal gasto militar. En tercer lugar, la economía soviética, decía Brzezinski, perdió competitividad en áreas tecnológicas clave, igual que está ocurriendo hoy en algunas áreas en los Estados Unidos. En cuarto lugar, esta combinación de políticas produjeron el deterioro de los estándares de vida de la población ante la cínica insensibilidad de la nomenclatura o de su clase dirigente, cada vez más enriquecida, decía Brzezinski allá en la Unión Soviética. Pero este cuadro se reproduce ahora dramáticamente en los Estados Unidos, ¿no es cierto? Y que se expresan movimientos tales como el Ocupa Wall Street, que conmovió a más de mil ciudades de los Estados Unidos. El otro día, el presidente Obama, por ejemplo, declaró su sorpresa cuando le dieron los datos sobre la evolución del salario real mínimo en los Estados Unidos, y el informe decía de que ese salario real mínimo estaba congelado en términos reales desde el año 1989. Es decir, que han transcurrido 24 años y en términos reales el salario mínimo ha quedado congelado. Esto habla un poco del tema que nos decía recién Brzezinski. Y finalmente, la Unión Soviética, dice este autor, padeció de un progresivo aislamiento internacional, cosa que está también ocurriendo con los Estados Unidos. Vean si no cómo se pierden las principales votaciones que Estados Unidos tiene que enfrentar a la Asamblea General de las Naciones Unidas acerca del tema como el bloqueo a Cuba, los derechos del pueblo palestino y tantos otros. Por lo tanto, ¿verdad? Acá estamos en presencia de un proceso de crisis real que nos obliga a afinar las armas de la crítica y a desarrollar estrategias defensivas. Muy bien, ¿por qué es tan importante América Latina en este contexto? ¿Cuál es la importancia que tiene? Mucha gente dice, bueno, pero si hay infinidad de declaraciones de altos personeros de Estados Unidos que dicen que América Latina no es importante. Lo hemos visto en ocasión de la tentativa de golpe contra el presidente Rafael Correa que Arturo Valenzuela, que era en ese momento Secretario de Estado Adjunto, ¿verdad? de Relaciones Interamericanas dijo que en realidad el presidente Obama estaba preocupado por otros temas que en primer lugar lo preocupa Medio Oriente por la enorme riqueza petrolera porque allí se encuentra su principal aliado regional que es Israel, su principal enemigo regional que es Irán. En segundo lugar, dice Estado, la Casa Blanca se preocupa por la situación de Europa que es aliada incondicional en términos comerciales. Además, agregaríamos cómplice de cuántas aventuras se hayan lanzado desde la Casa Blanca, luego está el Extremo Oriente, China, etcétera, y finalmente en quinto lugar nos dice esta América Latina. Pero si las cosas fueran así, ¿cómo entender entonces una América Latina que se hace merecedora de la primera doctrina de política exterior que elabora el gobierno de los Estados Unidos en 1823, la doctrina Monroe, ¿no es cierto? ¿Cómo hacer, cómo entender esa primacía que se le otorga cuando la segunda doctrina de política exterior, ¿verdad? Es de 1918, la doctrina Wilson que tiene que ver con Europa, ¿verdad? Y cuando se elabora la doctrina de la contención en los años de la Guerra Fría, el gobierno de Estados Unidos firma una serie de tratados regionales con países de las más diversas latitudes del mundo, Europa, Extremo Oriente, Asia, y Asia Central, pero el primer tratado que firma, aún con antecedencia al tratado de la OTAN, es el tratado interamericano de asistencia recíproca, porque América Latina es mucho más importante que todas aquellas otras regiones, no sólo, por lo tanto, por los antecedentes expresados en la doctrina Monroe, sino porque en términos de contención era la región decisiva, por eso se firma aquí ese tratado antes que en cualquier otra región del mundo. Pero aparte, hay una segunda razón muy importante, ¿verdad?, a las anteriores. Recuerdan que hablábamos de cacería de recursos, esto es una expresión de un analista norteamericano, el señor Michael Clare, que dice que el mundo está lanzado a una feroz cacería de recursos. El capitalismo para sostener su patrón de consumo despilfarrador y derrochista necesita contar de manera ilimitada con recursos naturales y América Latina es la región del mundo, América Latina del Caribe, que tiene la mayor riqueza de recursos naturales. Tenemos el 7% del agua potable del planeta Tierra, perdón, de la población mundial, el 7% de la población mundial y este continente dispone aproximadamente un 45% del agua dulce del planeta, con 7% de la población 45% del agua dulce. Tenemos en América Latina y en Sudamérica concretamente el país que dispone de las mayores reservas comprobadas de petróleo que es Venezuela, que desplazó de ese sitial nada menos que Arabia Saudita, ¿verdad? Y súmensele a los recursos petroleros de Venezuela, los que hay en grandes cantidades en el litoral paulista en Brasil, el petróleo que hay en México, en Colombia, en Ecuador, en Perú, en Argentina, por lo tanto no solamente agua, petróleo, ¿no es cierto? que es lo que mueve esta civilización que ha construido el capitalismo. Cuenta con grandes yacimientos de gas, con derrío, derrío enormes que proporcionan energía hidroeléctrica. En América Latina y el Caribe se encuentran 7 de los 10 países que producen los minerales estratégicos que requiere la industria de la defensa norteamericana, ¿no es cierto? Y además, en América Latina y el Caribe tenemos la mitad de la biodiversidad del planeta Tierra, la mitad de la biodiversidad del planeta Tierra se encuentra especialmente en Sudamérica, ¿no es cierto? Agréguensele a ello que es una región que tiene enormes capacidades de producir alimentos, ¿no es cierto? Y es el pulmón del planeta. ¿Cuál ha sido la respuesta de Estados Unidos ante esta realidad? 76 bases militares, ¿verdad? 76 bases militares, el libro de una de las ganadoras de este concurso, Thelma Luzani, y lo demuestra claramente, ¿verdad? 76 bases militares que están instaladas en América Latina y que tienen un objetivo por ahora doble, ¿no es cierto? Primer objetivo, reconquistar el control de Venezuela, reconquistar el petróleo venezolano para los Estados Unidos. Y segundo objetivo, hacerse fuerte y tener el control total de la gran cuenca amazónica. Doy un dato, porque no tengo mucho tiempo, ¿no es cierto? pero que evita miles de argumentos. Venezuela es un país que está rodeado hoy por 13 bases militares norteamericanas y algunos pueden pensar que es el país que está más rodeado, sería un error. El país que está más rodeado de bases militares norteamericanas hoy se llama Brasil. Brasil está rodeado por 25 bases, 23 en tierra firme y dos bases en la zona del Atlántico Ecuatorial y el Atlántico Meridional. Ese es el proyecto de Estados Unidos, ¿no es cierto? Por lo tanto, de acá se concluye la importancia decisiva de consolidar los procesos políticos de izquierda y progresista en marcha de la región, a bloquearnos en la defensa de Cuba, en la defensa de Venezuela, que son objetivos inmediatos de la agresión norteamericana, a bloquearnos en la defensa también de Bolivia y del Ecuador y de tener esta contraofensiva restauradora lanzada por Estados Unidos que pretende regresar la situación de América Latina al modo existente en víspera de la Revolución Cubana. Este no es un proyecto moderado de recomposición, sino es un proyecto que implica volver atrás el reloj de la historia al 31 de diciembre de 1958, nada menos. Y eso se hace a través de golpes parlamentarios o golpes institucionales como los que dieron en Honduras y Paraguay, la modernización entre comillas de la derecha latinoamericana, lo estamos viendo acá, ¿verdad? Modernización que los pretende hacer pasar como una especie de socialdemócratas moderados, modernización que pasa también por el impulso a la Alianza del Pacífico, que no es sino el sustituto del Alca, ¿no es cierto? De manera tal que hay que contrarrestar esa tendencia que Estados Unidos alimenta a entorpecer la unión de las naciones sometidas. La cláusula divide y vencerás ha sido una cláusula permanente de todos los imperios. Estados Unidos lo hace directamente y a través de sus peones dentro de la región. Gobiernos que se prestan a llevar adelante los designios del imperio. Un ejemplo muy reciente lo hemos visto cuando, ¿no es cierto?, ante la situación por la cual atravesó el presidente Evo Morales, quien tenía en ese momento, quien tiene la presidencia protémpora de la UNASUR, que es el gobierno del Perú, se negó a convocar a una cumbre extraordinaria de presidentes para tratar nada menos que el secuestro, ¿no es cierto?, del presidente Evo Morales por orden de los Estados Unidos, hay evidencia incontrastable de eso, y sin embargo, el presidente Ollantumala desoyó el consejo patriótico, revolucionario, chavista, que le dio a Lee Rodríguez, que le dijo que había que dar esta orden de convocar a la cumbre extraordinaria de presidentes, y Ollantumala no lo hizo, bueno, ¿por qué habrá recibido un llamado telefónico de Washington? Tal vez sí, tal vez no, tal vez ni hizo falta, lo que sí digo es que si hay un país en donde ha habido una gran expansión de bases militares norteamericanas hoy en América Latina, ese país es Perú, y el único país en donde hoy se reabastece la cuarta flota que rodea toda América Latina, hoy es el Perú, no es Chile, sino es el Perú, es realmente una vergüenza lo que ha ocurrido con la involución de un gobierno que llegó al poder, ¿verdad?, con otros proyectos. Termino, porque se nos acaba el tiempo, ¿no es cierto?, simplemente queriendo agradecer a todos aquellos que hicieron posible la realización de este libro, sin olvidarme, digamos, antes de eso, de un párrafo que a mí me parece muy importante que es tomado del famoso discurso de Fidel cuando se conmemoró el 60 aniversario de su ingreso a la Universidad de La Habana, a la Facultad de Derecho, cuando Fidel dijo en una reflexión que alcanza a todos nuestros países sin excepción, y cito, nuestra revolución no podrá ser destruida desde afuera por sus enemigos externos, dijo Fidel. Esta revolución puede destruirse, los que no pueden destruirla hoy son ellos, el imperialismo, nosotros sí podemos destruirla y sería culpa nuestra, culpa de nuestros defectos, de nuestros errores, de nuestras desigualdades, de nuestras injusticias. Cierre de comillas. Creo que es muy importante darnos cuenta de que enfrentar al imperialismo norteamericano, esta voraz ofensiva restauradora, requiere que hagamos este esfuerzo para preservar, no es cierto, la integridad de los procesos revolucionarios, reforzando un compromiso permanente para mejorar día a día la calidad, la eficiencia, la transparencia, la honestidad administrativa de la gestión gubernamental y de las instituciones de la democracia participativa, así como fortalecer la organización y la concientización de las clases y capas populares. Si así fuera, se garantizaría el logro de los tres atributos que según Simón Bolívar y que tantas veces repitiera al comandante Hugo Chávez caracterizan un buen gobierno, la mayor suma de felicidad posible, la mayor suma de seguridad social y la mayor suma de estabilidad política. Termino agradeciendo a quienes hicieron posible la redacción de este libro y su investigación, mi familia, mi mujer que está ahí presente, mis hijos que me prestaron un invariable apoyo para realizar esta investigación, a los amigos que allá en la Argentina tomaron la decisión de publicar mi libro, la editorial Ediciones Luxemburg por su excelente trabajo, a mis colaboradores en el PLED, el programa Latinoamericano de Educación a Distancia del Centro Cultural Florial Gorini, un centro que el presidente Chávez visitó en dos ocasiones en encuentros que se organizaron con intelectuales y artistas de la Argentina y que esperamos ahora transmitir una invitación al presidente Nicolás Maduro que nos honre con su visita en su próximo viaje de Buenos Aires, ¿verdad? Y también agradezco a mis compañeros, amigos, colegas de la Universidad de Buenos Aires, del Instituto de Estudios de América Latina del Caribe, por supuesto agradecer al gobierno bolivariano de Venezuela en sus funcionarios ya mencionados y agradecer y dedicarle este premio a dos personas que influyeron tantísimo en todo lo que yo he pensado aquí que son Fidel y el comandante Chávez, ¿no es cierto? Gracias. Debo decir, es una obligación decir que muchas de las cosas que he podido volcar en este libro fueron inspiradas por charlas que tuve la fortuna enorme, el privilegio, decía Carmen Borges, de haber coexistido en un tiempo histórico con esos dos gigantes de la lucha latinoamericana como han sido, como son Fidel y Chávez, ¿verdad? Y ahí... Fueron ellos los que me impulsaron a investigar el entrelazamiento del saqueo imperialista con luchas políticas y culturales pero con cuestiones que muchas veces los sociólogos y politólogos no estudiábamos, el arte de la guerra, las estrategias de la guerra, la estrategia militar, un tema que la izquierda había dejado abandonado, criticábamos a la estructura económica, social del capitalismo, las limitaciones de la mal llamada democracia representativa de la burguesía, pero no estudiábamos el factor militar y Fidel y Chávez insistieron en que este era un asunto que había que estudiar. Por lo tanto, una dedicación de este galardón a Fidel que seguramente va terminando esto, acaba de cumplir 87 años hace dos días, así que... Me decía el presidente Maduro que ya le ha enviado el libro, así que Fidel ya lo debe haber leído y no me quiero ni imaginar las críticas a los errores, inconsistencias, debilidades, pero bueno, va a ser realmente un honor recibir esos comentarios y por supuesto dedicarlo también a la memoria de nuestro comandante supremo, Hugo Chávez, ¿verdad? Un gran amigo, un gran patriota latinoamericano, un gran patriota latinoamericano que fue capaz, digamos, de levantar una bandera cuando nadie creía en América Latina, porque es muy fácil hablar hoy, después de Chávez, de América Latina, la emancipación, la segunda y definitiva independencia, pero en los 90, finales de los 90, principio del siglo XXI, cuando Chávez levanta esa bandera, cuando levanta Bolívar, cuando nos muestra a todos los latinoamericanos lo que era Bolívar, porque teníamos la falsa historia sobre Bolívar, ¿no es cierto? Él no demuestra la verdadera historia, el verdadero proyecto bolivariano, bueno, indudablemente que este libro también es un honor, un homenaje a su memoria y a su enseñanza. Nada más y muchas gracias. Con las palabras de Atilio Borón, ganador a esta edición del Premio Libertador al Pensamiento, crítico por esta excelente pieza de investigación que narra la realidad de América Latina en la geopolítica del imperialismo. ¡Gracias!